Estamos en la calle Riega viendo los trabajos de observaciones, ¿no? Estamos con el morador para ver cómo va quedando de repente por ahí descontento porque realmente no se ve un trabajo acabado como estaba en la vereda anteriormente. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, señor Julio. La verdad, todo esto es un laberinto, nada de bueno, nada de bueno. Pero lo están haciendo para hacer esto, los señores que están haciendo acá no son ni albañiles, no, no son nada, ni ayudantes, no son. ¿Cómo están? No, es así. Dígame, ¿ha habido algún maestro aquí en este trabajo, un supervisor? No, no, no hay nada, nada hay que... Si usted mire, sin ser a raíz, véanlo, cómo lo hacen, cómo lo han hecho. Ahí está para ver, para ver. En su vivienda todavía falta terminar, ¿no? Hay una parte, es una desgracia, es una desgracia cuando la autoridad no es de acá del pueblo, no es de acá, la autoridad tiene que ser de acá, la autoridad tiene que ser, el alcalde tiene que ser de acá del Chicama para que se identifique. Ahora estamos con otra moradora ya del sector Arriada para que nos dé a conocer pues su malestar, ¿no? Como están viendo, no lo están dejando como estaban anteriormente a las veredas. Señora, buenos días. Buenos días, este, me vi en mi... Estoy, este, prácticamente enojada porque mire, vienen, trabajan los de la municipalidad, los trabajadores han hecho riesgo, han dañado las veredas, todo lo que han querido, y a los que han venido vuelta de nuevo a hacer las veredas, les digo que por favor que lo acomoden conforme lo han dañado. Pero me están diciendo de que no pueden, que ellos tan solo tienen su medida y nada más. O sea que, y él lo van a dejar así, mire cómo está. Anteriormente no estaba así su vereda antes de que inicie la obra. Ha estado bien todo, esta vereda le he hecho yo con mi plato porque la municipalidad no la había hecho. Ahora yo he gastado y lo han dañado, venían, tiraban sus máquinas, lo dañaban y todo. Mire cómo está, enfoque si quiere, cómo están las veredas. No solamente acá, sino más allá también están demasiado, están puro hueco, demasiado. Y yo digo que no es posible que hagan sus cosas así y lo dejen inconcluso. Para ellos ya está todo, y no es así, pues no. Ahora su malestar es que no lo están dejando su vereda como estaba al principio, y lamentablemente lo dejan ahí y todo roto, y usted, ¿cuál es la medida que va a tomar? Claro, a juntarse con todos los vecinos y ir a reclamar a la municipalidad, porque no es posible que van a hacer un trabajo, o sea, hacer una cochinada, porque esto es una cochinada, ni han terminado. O sea que el resto de la plata que se van a meter al bolsillo, entonces lo van a hacer por querer hacer nada más, no, no es dable. Acá vamos a hablar con todo lo de la riaga y vamos a poner nuestra propuesta para quejarla. Muy bien, Sierra, muchas gracias. Gracias.